Luego del Campeonato Nacional Interclubes de Patinaje en Cúcuta, los deportistas del país se trasladarán para la pista de Envigado, donde este fin de semana tendrán nuevas competencias. El Club Paen de Envigado, que fue el más destacado en ese último torneo, será el gran anfitrión para esta ocasión y espera mejorar sus resultados. Desde hoy comienzan a llegar a la ciudad más de 450 patinadores que actuarán en el Certamen Nacional Interclubes. El Club Paen de Envigado será el anfitrión para el evento que reunirá a patinadores entre los 11 años de edad y los 14. En el convenio con la Liga de Patinaje de Antioquia, la Federación Calvario de Patinaje, el Club Patinaje Envigado celebra sus 20 años. Este evento se hace en conmemoración también de los 20 años que cumple el club. En el último campeonato, Interclubes de la categoría mayor, Paen fue el club más destacado del departamento, ocupó el segundo lugar. Para esta categoría de transición también se espera que sobresalga. Ya llevamos dos, tres valias siendo sus campeones y estando en el podio en dos años consecutivos. O sea, fueron muy buenos resultados para el club y para Antioquia por ahí derecho. 80 clubes iniciarán las competencias por el título nacional.